Me pregunto que traerás puesto, aunque sabes no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste, le di la y no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste, ese día te convertiste en mi polvo favorito La baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Mi polvo favorito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles, pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amar, bebé, busquen los paramédicos Mi polvo favorito, si hacerlo es un delito Quien me metan preso que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico, siempre que yo hago eso está exquisito Mami, yo te doy like y te respondo los historys Te contesto de una y tú me dejas en visto A mí que dañaste la mente cuando esa foto en Gistro Y no sé si yo te perdí, yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito, ey ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Mi polvo favorito, la baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Ya tu cielo no está gris Mami, dime con quién Está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo quien la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté cien grados Siempre llueve en la terraza Lo que hago es buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y habrá quien me salva a mí Dime quién me quita los días gris Sé que no hay un ángel que del cielo va a terri Sé que quería arreglarlo Pero nunca quise, baby Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Siempre pensaste que fue un error Enamorarte, pero pudo ser peor Tiempo perdido, pero aprendido Cuántas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido, pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamantes Quisiste enamorarla con mentiras y terminaste siendo El perjudicado del cuento y perdiendo Pero ahora la página pasó Todo lo pasado se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volverá a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estoy lavando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estoy lavando y dándole sin parar Estoy encima de mí, estoy encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío y mi invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami, esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha rabia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervice Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Hicimos pases que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Ese ojito tiene un misterio Pero al final nada era nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es cara ando y dándole sin parar Encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Encima de ti, yo encima de mí Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando en limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando en limbo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando en limbo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando en limbo Gucci, Prada, Balenciaga Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso, tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidarnos Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando en limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando en limbo Roca Pero no puede ir con mi boom boom Con mi boom boom Y si hay alguien que me rompa Que no puede ir con mi boom boom Con mi boom boom Con mi boom boom Por encima se me nota que me sobra el riete Y piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal y caíste Yo también tengo una jiqueta La tengo por la tía contra mi shorty Te damos el miedo en la cabeza Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby quiere un party Un comentari fuera de lugar y Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo así, cara Te pide a tomar Porque puede ser que con el chulo me te tope Me siento dichot compme Se salir del bloque Te dicen me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no puede ir con mi boom boom Con mi boom boom Si hay alguien que me rompa Que no puede ir con mi boom boom Con mi boom boom Con mi boom boom Roca Pero no puede ir con mi boom boom Con mi boom boom Y si hay alguien que me rompa Porque no puede ir con mi boom boom Con mi boom boom��록 Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, qué rico sería eso, baby Nos ponemos y arreglamos, en eso siempre estamos Desde que nos conocemos, pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, ahora vamos, y después lo posteamos Porque todo el mundo verá, lo cabrón que lo pasamos Si estás bonita, bonita el shorty, si te doy muy dura, te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el turning, volando por mi cama y hagamos un party tú y yo Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta día, tú me diste la falta Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería, se te fueron las ganas Vaya, toma que toma Aca, aca, aca ¡Gracias!